Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana ¿Cuál de todos estos será el famoso Capitán Favre? Capitán Favre soy yo No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y dónde te escondes para llenarte de mí No me hagas esto, Gamián, por favor Demuéstrame que eres lo que dices Y regresa, por favor, regresa Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma